¿Te has dado cuenta que en los anuncios de limpieza... Rafa, estate quieto. La que friega siempre es ella. Que te estés quieto que vas a despertar a tu hermana. Y que los niños nunca lloran. Al menos huele bien. Sebi mío, el reflejo más real de un suelo limpio. Gracias.